Siempre salía en el jardín, en la escuela, con diplomas de honor por mejor alumna. Muy alegre, bastante cariñosa. Le gustaba ayudar, colaborar con los demás. Trataba siempre de dar lo mejor por el prójimo. A nosotros era una satisfacción que mi hija sea así. Ella estaba contenta porque sabía que en la carrera eran tres años y que ya iba a poder trabajar. No dormía. Trabajaba turno noche. Llegaba a las diez a la casa, listaba a los chicos, cocinaba, limpiaba, lavaba. Llegaba a mediodía, tenía que irse a la universidad a estudiar, no sé cuántas horas. Llegaba a las cuatro, se iba de nuevo al trabajo. Tenía muchas ganas de llegar a lo que ella estaba soñando. Se notaba porque la verdad, ante lo que le estaba pasando, es difícil tener que venir todos los días. Los vecinos ayudaron a salir a mi hija. Mi hija salió caminando. Y hay uno que, a uno que le había dicho ella, mi hija, me tiró alcohol y me prendió fuego. Dice que ella lo que pedía era ver a su mamá. Llame a mi mamá y a la señora que me llamó le había dado el número. Ella me dijo, su hija me dio ese número para que la llamara, porque si no, no la hubiese llamado, no podía, porque ella pedía por usted. Lloraba mucho cuando decía, llame a mi mamá, a mi mamá. Y yo no entiendo por qué la suegra no me llamó igual. A mí, ella tenía mi número, avisarme que eso había pasado. Si no eran los vecinos, no me enteraba. No, no salía de mi asombro. Y automáticamente lo que hice fue empezar a revisar estas conversaciones con Mónica. Y vi la foto y me quedé helada, porque además es como que uno hace vuelta atrás de todo lo que vio en la cursada con ella. Y es como que decís, no puede ser. Hablamos del futuro, hablamos de que ella iba a lograr muchísimas cosas porque era muy perseverante y le deseaba suerte. Esto fue el 22 de diciembre, el 24, la quema viva del compañero. Un dolor, impotencia de no haber sabido, de no haber podido hacer nada. Yo creo que la muerte de Mónica nos pegó a todos muy fuertes. No solo por la brutalidad del hecho, sino por la proximidad a todos nosotros. Una cosa es leer ese suceso en el diario y otro es hablar de alguien que concurría casi diariamente a nuestra institución. Me gustaba el valor y la fuerza que tenía ella. Siempre me decía, yo voy a poder. No se quería dejar caer. Ella me animaba, me levantaba el espíritu. Muy peleada, muy luchadora. Y muy buena madre, muy buena madre. Daba todo por eso, daba todo. Daba todo por eso. Yo creo que la muerte de Mónica nos pegó a todos. Orooo. Gracias por ver el video